Ante la gravísima subida del precio de la luz desde Unidas Podemos, hemos querido proponer al Ministerio de Transición Ecológica dos medidas para contener el impacto de esta subida de los precios del gas en las familias. Ahora se está negociando un nuevo Real Decreto Ley para proteger a la industria de esta subida que nosotros apoyamos que se proteja a la industria pero también hemos querido proponer dos medidas para contener la subida de la factura en las familias y en las economías domésticas. La primera medida es aumentar la reducción de los beneficios caídos del cielo del 90% al 99%. Hemos propuesto que se eliminen el 99% de los beneficios caídos del cielo de las eléctricas y todo ese dinero vaya a bajar la factura de la luz. Y en segundo lugar hemos propuesto al Ministerio ampliar el alcance del bono social, tanto ampliar el número de familias que se pueden acoger. Antes el límite para acogerse al bono social estaba en un salario de aproximadamente 1.000 euros al mes y hemos propuesto que se aumente a 2.000 euros al mes. Es decir, hemos propuesto que las familias que ingresan menos de 2.000 euros al mes puedan acogerse al bono social aumentando además los descuentos hasta marzo de 2022. Aumentando los descuentos a un 60% de descuento en la factura para familias vulnerables y un 75% para familias en condiciones de extrema vulnerabilidad. Esperamos que desde el Ministerio se acojan estas propuestas con Talante y el negociador y podamos avanzar en la dirección de contener la subida de la factura de la luz en las economías domésticas.